Yo presenté la denuncia del Consejo de la Magistratura en contra de la doctora Virginia Lanz. Ah, ese le pide a usted por encubrimiento. Yo lo pedí por mal desempeño de sus funciones. Implíquenos bien ahí que no comprendemos. La denuncia que yo presenté no tiene que ver con la causa Gómez particularmente, sino con varios procesos judiciales en donde la doctora ha intervenido y en donde yo entiendo que ha incurrido en la causal de mal desempeño de sus funciones, en tanto y en cuanto se han prescripto los delitos que venían siendo investigados. Entonces, por ejemplo, en la causa de Pablo Lazo, en su oportunidad se estaba investigando un delito de homicidio, que lo tenía sindicado como autor de un delito de homicidio a esta persona. En el año 2013 se promovió acción, se formuló requerimiento fiscal de elevación a la causa a juicio y el juzgado de instrucción nunca elevó la causa a juicio. Eso generó que se prescribiera la causa. Entonces, hay un fallecido, una persona acusada de ser el autor material de ese homicidio y no hay justicia porque el delito ya se prescribió. Asimismo, en la causa Pardín y Alberto, después de cuatro años sin instrucción, ese delito también se prescribió. Y así como es, existe una multiplicidad de hechos en los cuales yo tengo intervención y otros en los que no tengo intervención, pero que se ha pedido al Consejo de la Magistratura que pida a los expedientes correspondientes porque los delitos se van prescribiendo y esto claramente incurre en una de las causales del mal desempeño de la función por el abandono de la actividad jurisdiccional. O sea, lo que yo estoy denunciando está sostenido a nivel constitucional, está sostenido a nivel legal y están las pruebas. Independientemente de ello, también hay una denuncia en el foro local por parte de una abogada en contra, en el Ministerio Público Fiscal, que esta información ustedes la pueden obtener yendo al Ministerio Público Fiscal, Daniel, o sea, es una información pública, ¿eh? También en contra de la doctora Yane. También se ha presentado otra denuncia, otra denuncia más en la justicia ordinaria por otro tipo de delitos en contra de la doctora Yane. Entonces, esta multiplicidad de hechos han sustentado que yo me presentara ante el Consejo de la Magistratura a pedir el juicio político para que se lleve adelante una vez que se ordene la apertura y se pruebe lo que yo estoy manifestando, la remoción de la misma. Claro, no, no puede ser que a una persona, digamos, no se le realice juicio cuando tienen prueba y no se le fue elevada a juicio, ¿no? Ese solo hecho, ese solo hecho, ya es necesario, es importante y único para ser tenido como relevante para una causal de juicio político para que se promueva la remoción. Ese solo hecho. Y yo te estoy hablando de una multiplicidad de expedientes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, otra cosa que es, y que se ha dejado pasar, y se ha dejado pasar, y se ha dejado pasar, la doctora Yane no es natural del juzgado de instrucción número dos, ella no concursó ese cargo. Ella es juez de instrucción de Villa Unión. ¿La ha trasladado? Traslade quien la haya trasladado, los procesos, los procesos para ocupar un cargo como el juez de instrucción son a través de los concursos. Ella no concursó ese cargo. Entonces, lo que yo le puedo decir es que constitucionalmente, para ocupar un cargo, se requiere de unidad, pero también de cumplir con todos los requerimientos de la ley. Entre ellos, presentarse a concurso. Lo que debió suceder es que se llame a concurso, ella renuncia a Villa Unión y se presente al concurso de Chilecito. Eso no sucedió.